Jesús dijo Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar No, tu rostro sello Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu inmenso amor Tú estás aquí Tú estás aquí Tu presencia, Señor Es una presencia omnipresente Que está en todos los lugares Que aunque no podamos ver Pero tu presencia lo sentimos Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar No, no Tu rostro sello Sé que estás aquí Sí, muy bien Mi corazón Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Puedes sentir Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu inmenso amor Tú estás aquí Tú estás aquí Ay, 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 Señor Mis trompetas también alabando al creador Te alabamos Por mí, sin sufones Esto es para ti, mi padre Para nadie más Música 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 Gracias por ver el video